Yo vi que trae, ustedes trajeron unas ranas Simón, ¿qué pasó? Acuérdete en hacer una broma rudia Uy, miren amigos Un poquito ya, un besito ¿Dónde está tu pelo? Chicos Chicos, chicos Yo vi que trae, ustedes trajeron unas ranas Simón, ¿qué pasó? Acuérdete en hacer una broma rudia ¿Se acuerdan que ella me hizo besar El rabo del pollo? Eso es Sí, 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 sí Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Uy, miren amigo Uy, sapos, sapos Cuñado, tú eres bueno para los sapos ¿Qué pasó? Está cogiendo sapos ¿No sabes coger un sapo, mi hermano? No, mi hermano Solo tienes que hacer así, ve Coges Tanteas que estén los sapos Hijo, mamá Y lo agarras así No No, 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 no Sí, sí, es así Eso Ya Corn, 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 corn Corn Venga, chico, la puerta, la puerta Oh, no Un piquito ya, un besito Un besito Un piquito nomás Un besito Un besito Un besito Cuatro besitos todo esto Abre lengüita, abre lengüita Qué rico besito Qué rico besito Ya, deja dormir Ya, 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 ya El último lo tengo para despedirme ya Besito, besito Uy, qué rico la orejita estoy fijo, te vas a dormir te estoy consciente ay, que me estoy cómodo suene bueno amor, ya me voy nos vemos chao oye mi hija, que saques en tu pecho algo está en tu pecho jeffito, no me digas que fue eso que me opusiste a mí me estabas haciendo besar un saco, jeff que es, jeff, eres buen que tienes, me pones un sacito nomás me hiciste besar ese saco, jeff no, no, no estaba usando el saco mi corazón estaba frio jefferson me besaste, besaste ese saco amor me hiciste besar ese saco no, yo te besé quítate, quítate, quítate pero mire que bonito estaba tu huevo la lavaste por lo menos, huevo, huevo, huevo chico, yo me sabía que te viven eso no, no, no no, no fijo espagaya, espagaya tu necesita ya lo sabes eso ha sido mi venganza gracias chicas por acolitar son el éxito comenten si quieren que le haga más bromas ¡Suscríbete al canal!